Como todos los años nos encontramos nuevamente con el Interfacultades de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Por suerte tenemos un equipo bien consolidado de profesores, de docentes que están a cargo de las áreas, las diferentes áreas de deporte, volei, básquet, fútbol, disciplinas nuevas como hockey, handball, que día a día, en toda la semana planifican las competencias y por suerte los chicos se prenden, más allá de que tengan conocimiento previo o no, el espacio está generado para que todos los chicos puedan ir y desconectar un poquito del estudio, tener un lugar donde puedan desarrollar también una actividad física, combatir el sedentarismo y de esa forma poder luego clasificar estos torneos. Soy Camila, soy de la Facultad de Ciencias Económicas y vengo con el equipo de volei a estos Juegos Interfacultades 2017, ya por quinta vez, así que bueno, creo que con este me retiro. Primera vez que venimos la mayoría de los gurises, somos la mayoría del primer año, se asemeja mucho a lo que eran los Juegos de Vita en el secundario, así que aprovechamos la oportunidad con los compañeros y vinimos, así que algo nuevo que no conocía de la facultad y la verdad que es muy lindo. Esa es la idea, despejarse un poco del estudio y bueno, pasar un buen momento y conocer otros compañeros más de las distintas facultades. Y más que nada, creo que es pasar tiempo con los muchachos, disfrutar esto y que eso es lo lindo, justamente, venir y compartir con un grupo de gente que les gusta lo mismo que a vos. Me gusta la experiencia porque es un lugar donde nosotros nos podemos relacionar, no solamente con chicos de nuestras facultades, que por ahí son de otros años, sino también con otras instituciones, que eso enriquece mucho, más que nada, no solamente en lo deportivo, sino también afuera de la cancha. La vida universitaria no solamente es la parte académica, y una de las cosas más lindas que tiene la vida universitaria es poder participar de esto, de las peñas que se organizan luego de la jornada deportiva, y un montón de otras actividades, actividades de extensión, de investigación, que hacen a la formación completa de lo que es el universitario. Nada, es una instancia muy linda, en donde nos encontramos con las diferentes facultades, una instancia de, más allá de lo deportivo, es de conocer gente, pasarla bien, y eso es lo que destaco de esto. Yo hace dos años que ya lo juego, y más que nada destaco eso, el compañerismo, lo bien que se pasa, y más allá de lo deportivo, ¿no? La idea de la universidad es poder generar estos espacios, donde los chicos, luego de haber participado todo el año en las disciplinas, puedan a su vez de competir, generar un lugar de compañerismo, ese es el sentido de esta jornada. ¡Gracias!